Santa Sede El Papa Francisco viajará a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El Vaticano anunció que el Papa Francisco visitará dos países en África el próximo mes de julio. Así lo informó este 3 de marzo el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y obispos, el Santo Padre Francisco realizará un viaje apostólico a la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio próximos, visitando las ciudades de Kinshasa y Goma, y a Sudán del Sur del 5 al 7 de julio, visitando Juba, indicó un comunicado oficial. Además, la autoridad vaticana añadió que el programa del viaje se publicará a su debido tiempo. ¡Gracias!